El tratamiento para salvar vidas contra el COVID-19 podría estar muy cerca y la clave podría estar en los caballos. Se trata de una solución a base del plasma de caballos inmunizados con proteínas no infecciosas del virus SARS-CoV-2 para obtener anticuerpos y producir un medicamento contra la enfermedad. El objetivo de esta solución es aplicarlo a personas que se encuentran en estado severo o crítico y así evitar que se saturen las salas de cuidados intensivos de los centros de salud y, por supuesto, salvar vidas. Todo este trabajo está siendo realizado desde la Universidad de Costa Rica. Y en este video te voy a contar cómo se realiza este tratamiento. Para desarrollarlo, los investigadores toman algunas de las proteínas del nuevo coronavirus y se inyectan repetidamente al caballo. En un periodo de tres meses, el animal habrá producido una buena cantidad de anticuerpos con capacidad de neutralizar el virus. Posteriormente, se extrae la sangre y se separan las células sanguíneas del plasma, la parte líquida que contiene los anticuerpos. Luego, los anticuerpos se purifican y se usan para preparar el medicamento, que es un líquido inyectable que se almacena en pequeños frascos de vidrio. Realizar este proceso por medio de caballos es posible gracias a las similitudes que compartimos los humanos con estos animales. Por ejemplo, nuestro genoma, nuestros órganos y sistemas vitales. Además, sufrimos enfermedades muy parecidas y, en este caso, al tener contacto con las proteínas del virus, nuestros sistemas inmunológicos reaccionan de manera muy similar. Este proceso también es aplicable a seres humanos y ya se han realizado pruebas en este instituto. Sin embargo, la obtención del plasma a partir de caballos tiene la ventaja de que se pueden obtener grandes cantidades del medicamento, comparado con el obtenido de donadores humanos. Además, tiene un mejor rendimiento en cuanto a su potencia neutralizante, lo que significa que las personas enfermas necesitarán una menor dosis. Por lo tanto, en un lapso de aproximadamente tres meses, se podría obtener alrededor de 600 dosis de inmunoglobinas neutralizantes equinas. El tratamiento es desarrollado por el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica, quien ya envasó con éxito los primeros dos lotes de inmunoglobinas equinas. Es importante aclarar que no se trata de una vacuna, sino de un fármaco que disminuye el poder infeccioso del virus, en lo que se podría ayudar a los pacientes con el COVID-19 a reducir su tiempo de hospitalización. Este suero ya superió exitosamente las pruebas de esterilidad que efectuó el Laboratorio de Análisis y Asesoría Farmacéutica de la OCR, para garantizar que sea seguro en su uso de los pacientes. Además, la Universidad George Manson de los Estados Unidos también confirmó que este medicamento neutraliza la capacidad de infección del virus. Ahora los lotes de viales serán enviados a la Caja Costarricense del Seguro Social para aplicar el medicamento a un grupo de personas infectadas y valorar su efectividad. Si se supera esta última prueba, estará listo para usarse en todos los centros médicos del país. Y mientras esto sucede, el Instituto Clodomiro Picado no se quedará de brazos cruzados, pues buscará maximizar el proceso de obtención del medicamento y compartirá su investigación con otros países. Y así confirmamos que la OCR está siempre presente.